Ten piedad de mi, conforme a tu misericordia Ten piedad de mi, no me eches de delante de ti Contra ti, solo contra ti, he hecho lo malo mi señor No quites de delante de mi, tu santo espíritu mi señor No quise ofenderte mi Dios, no quise pecar contra ti Yo vengo ante ti, arrodillado te pido perdón Perdóname, lávame, restáurame, avívame, capacítame Para tu nombre anunciar Perdóname, lávame, restáurame, avívame, capacítame Para tu nombre anunciar No quise ofenderte mi Dios, no quise ofenderte mi Dios, no quise ofenderte mi Dios Crea en mí oh Dios, un limpio corazón Renueva dentro de mi, tu santo espíritu mi señor Devuélveme el gozo de tu salvación Tu espíritu reine en mi corazón Entonces enseñaré, el camino de la salvación Perdóname, lávame, restáurame, avívame, capacítame Para tu nombre anunciar Señor perdóname, lávame, restáurame, avívame, capacítame Para tu nombre anunciar Perdóname, lávame, restáurame, avívame, capacítame Para tu nombre anunciar Para tu nombre anunciar